Un momento por favor, ella tiene palabras para defenderse y antes de que hace, hagan el juicio, me gustaría que la escucharan. Adelante, Sor Juana. Gracias. Yo, Juana Inés de Azbaje y Ramírez de Santillana, a quien ustedes conocen también como Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en San Miguel de Pantla, un punto geográfico de lo que se ha conocido hoy como la Nueva España, en una época en donde el dogma era obligatorio, así como la obediencia al tirano, en donde la ambición y la frivolidad se mezclaban peligrosamente, pues quedaban fuera hombres y mujeres que buscaban la virtud como una forma de vivir y caminar, hacia la perfección y la santidad, obligándolos a vivir en la oscuridad, temerosos del castigo y tras el castigo ir al infierno. Yo, Juana, que nací entre libros y vida fácil, escogí los libros, que entre el oro y el oro peli y la búsqueda de la verdad, elegí esta última. Yo, Juana, que mostré a los débiles y marginados el camino de la verdad y la libertad, que mostré a las mujeres un horizonte de grandeza de espíritu al lado de los hombres. Yo, Juana, que me atreví a mostrar la verdad contra la falsedad y la hipocresía. Yo, Juana, hoy estoy aquí humildemente como mujer, esperando el juicio de la historia, que me reivindique y me permita que las presentes y futuras generaciones me conozcan como el ser que todos debiéramos ser, amantes de la virtud, enemigos del vicio, la mentira, la falsedad, la simulación. Que sepan todos los mexicanos y americanos de hoy que la verdadera libertad es la libertad del hombre y la mujer de prejuicios, dogmas, paradigmas, incluso los vicios. Que la verdadera lucha de hombres y mujeres es por alcanzar la felicidad. Esa es la verdadera gloria, el verdadero cielo a donde estamos destinados a vivir. Tu señoría, amadísimos abogados, jurado entero, hermanos y hermanas míos, no soy santa, he sido solo un ser humano, una mujer defensora no solo de las mujeres, sino también de los hombres, los niños, los ancianos incluso. seres humanos todos, muchos, víctimas de los soberbios y ambiciosos hombres que buscan solo riquezas y poder. Amado pueblo de este tiempo, no pido clemencia, solo juicio justo. Yo, su eterna Juana Inés de Apagio y Ramírez de Santillano. Señor secretario, de este momento en delante, vos tenéis la palabra. Vamos a pedir que el público emita su juicio y vos tenéis que anotarlo. Queremos saber si queda absuelta o es acusada de ese delito. Pueblo de Tampico, hoy constituido como jurado en este juicio de la historia, les recuerdo que el nombre civil de la acusada es Juana de Asbaje y Ramírez. Su nombre religioso, Sor Juana Inés de la Cruz, y el nombre que la humanidad le ha dado, la décima musa, tiene por acusaciones de ser rebelde a las costumbres y dogmas de su tiempo y a la condición de mujer. Está acusada por ideas reaccionarias que eran una mala semilla en la niñez. Está acusada por sentirse la dueña única de la verdad absoluta. Y está acusada también por escribir temas mundanos, siendo una religiosa. También ha sido defendida brillantemente por la persona que estuvo a cargo precisamente de su defensa. Hoy ustedes tienen la oportunidad de declararla inocente o declararla culpable. Los que estén por declararla inocente, sírvanse, manifestarlo levantando su mano. Hoy, en los presentes, su señoría la declaran inocente. La persona que la declare culpable, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Lo hay, el señor fiscal, es el único atrevido. Su voto no cuenta. Y hay una abstención. Entonces, se le declara, este tribunal la declara inocente. Así es. Pero antes que nada, ponerse de pie para que en su excelencia, señoría, de el fallo final y de todos ustedes. Con la venia de todos ustedes y con su aprobación, declaramos a Sor Juana Inés de la Cruz, libre de cualquier acusación, libre de cualquier pecado, libre de cualquier culpa. La palabra para el público. Por favor, tomen asiento. Si me permiten, San Lito. Pero no te voy a decir, ¿no? Yo trabajo en el ayuntamiento, soy un maestro jubilado. Muchos años trabajé, 46 años de mi vida, a la educación. Y voy todavía a ir por las escuelas, tratando de hablar con los niños desde Sardín hasta la universidad. En la actualidad y en estas fechas, hago unos libritos que son sacados de un cuento infantil para repartirlo por las escuelas. En esta ocasión traigo uno para que nuestro amigo José López Obrería haga alguna pregunta por ahí para repartírselo a la persona ganadora. Pero yo le voy a leer un poema que va pegado aquí, y yo me atreví a escribir, porque para escribirle a una escritora es un oficio peligroso, y más cuando es dueña de un legado tan importante y famoso. El poema es para los niños, para que aquí aprendan, pueden sacar un cuestionario y estudiarlo. Dice así, Desde pequeña, bonita y por cierto, vivaracha, te llamaron Juanita, una excelente muchacha. A los tres años leíste, fuiste pequeña escritora, brillancicos compusiste, de bellos poemas autora. En el páncla naciste, el popo y el ista testigos, rica naturaleza la viste, montañas y ríos sus amigos. Tu abuelo, águila y lector, cientos de libros te facilitó, ellos fueron el motor que tu cultura impulsó. A la corte virreinal llegaste, gracias a tus dotes literarios, la envidia de muchos despertaste, y ganaste poderosos adversarios. De adolescente, sometieron a prueba tu conocimiento, los sabios reconocieron tus virtudes y talento. A la mujer, intensamente en tus obras defendiste, al que acusa fácilmente, en su lugar lo pusiste. Con hombres necios que acusáis, aún tiene actual vigencia. Aquellos que tú culpáis, siguen con su prepotencia. Los empeños de una casa, del barroco mexicano, esa obra cumbre se basa, en romances y redondillas, que brotaron de tu mano. Decepcionada del amor, o cansada de persecuciones, te ordenaste como sor, para curar aflicciones. Morirías según tu destino, su Juan Inés de la Cruz, prodigiosa en tu camino, par permanente de luz. En el barroco sobresaliste, escritora fina y profusa, en el universal te convertiste, y te llamaron, la décima musa. ¿Lo va a regalar por qué? Sí, pues una plentita, a ver, a ver, yo no sé, como usted le va a dar. Bueno, pues, a ver, para hacerle homenaje, alguien que nos quiera decir un verso, que no sean de las redondillas. Un besito, ¿qué se hace? Ninguno, ¿qué se hace? Ninguno. ¿Qué se hace? ¿Alguien que sepa la denominación del billete en el que viene, eso, Juan? Sí. Estaba difícil. La palabra al público, señor juez, por favor. Todos quieren expresar algo. Bueno, si hubiera gente, opinión, si alguien quiere expresar su opinión, por toda... 核, ¿se puede hacer? Gracias.